Porque yo trabajaba para la número 5 en acción, Diego. Ahí viene, ahí la recibe Pepín y le pega a Golazo, 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 Golazo de Gavica. El Monumental revienta de emoción. Con ese empate le bastaba a Barcelona para ser campeón. Era el punto que necesitaba. Y yo recuerdo claramente estar en la cancha y escuchar a Insúa cómo lo motivó a Gavica para que le pegue. Insúa le dice, pegale, pegale, pegale. Le gritaba a Gavica en esta acción en que se la abre hacia él. Y le gritaba y le sale un disparo que es una lástima escritólica. Es el primer gran momento en este estadio para Barcelona. Este es el gol del primer campeonato que Barcelona gana en el Monumental dirigido por Aves Herro. Y este es el, podríamos decir, el tercer título o cuarto título que gana Isidro. Ganó en el 85, ganó en el 87, ganó en el 89 y ahora en el 91. El cuarto título de la era Isidro. Alex Ceballos era el portero que no podía llegar.